¡Fuerte! ¡Fuerte! Conmigo te das tres vueltas Y te enreda más y más A veces que me abandones Es tan firma soledad Podrán darme vuelta al mundo Y brindar lo que hay de ti ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pero el corazón que tienes Me lo guardas a mí ¡Fuerte! ¡Fuerte! Somos dos ramas iguales ¡Fuerte! 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 Aunque se seque la mata Eres mianza Que te muera